buenas tardes buenas tardes hoy es día martes 22 hoy día martes 22 de diciembre del 2020 y estamos aquí en el gran brinca llevándole la información de los productos este es un waterlight jumbo estamos ya a punto de entregarlo es un encargo de un cliente y queremos compartirles a ustedes que esta es la forma de cómo hacemos nuestros waterlight así así vean si lo comparan con lo de la la altura de la casa con la altura de una casa de dos niveles como pueden ver estos son nuestros vehículos promocionales nuestros brincamóviles este es nuestra website en inglés hacemos delibir es nationwide también vendemos mesas sillas nuestra website en inglés nuestra información pueden encontrarnos en todas estas redes sociales facebook youtube instagram y twitter pueden comunicarse también por whatsapp también tenemos vídeo y fotografía profesional este es el logo el icono de nuestra compañía gran brinca este es el departamento de producción de fotografía y video andy productions este es un waterlight de delfines que tenemos aquí en la en la información que tenemos en nuestro brinca móvil tenemos información también en español fotografía y vídeo profesional tenemos nuestra website también 100% en español elgranbrinca.com o también pueden comunicarse con nosotros para comprar o rentar al 602 904 11 27 y de igual forma las redes sociales en inglés y en español facebook youtube instagram twitter y whatsapp este es un jumbo que está aquí en esta información en este sticker parecido al que está inflado entregas a nivel nacional nuestro brinca móvil mayor en la parte de enfrente aquí tenemos el granbrinca.com que es nuestra website vamos a verlo por aquí el icono el muñequito entregas a nivel nacional este es un combo pueden visitar en nuestra página web en el www.elgranbrinca.com y ahí tenemos todos los modelos que fabricamos de igual manera facebook youtube instagram twitter whatsapp este es el jumbo que está inflado solo que con diferente color vendemos mesas redondas mesas rectangulares y esta es nuestra website elgranbrinca.com información promocional de venta y renta de igual manera tenemos la producción de fotografía y video y aquí nuevamente la información de la website en inglés y en español redes sociales otro guarda es la jumbo este es de delfines pueden buscarnos también si nos encuentran en google si ustedes googlean el granbrinca ahí les sale toda nuestra información tenemos información en inglés atendemos en inglés y en español sales and rent thebigjumper.com thebigjumper.com también mi información número de teléfono información en inglés y en español estos son los nuevos modelos que acabamos de sacar ahorita son los brincamóviles los coronabrincas coronabrincas con corona en los picos este es un waterline regular también lo hacemos en diferentes tamaños este tipo de waterline nuestra información algo bien importante también vendemos mesas y sillas aquí están las sillas vendemos sillas de diferentes colores y entrega nationwide y este es el waterline estamos inflando para tomar este videito ya que estamos a punto de de que llegue el cliente por el es un encargo si ustedes quieren comprar o rentar algún tipo de de inflable como este solo comuníquense con nosotros al 602-904-1127 somos fabricantes damos hasta 4 años de garantía todos nuestros productos los hacemos con materiales 100% garantizados esto que van a ver aquí ahorita es algo personalizado dentro de nuestra fabricación una cama inflable abajo de la piscina esto lo hacemos con el fin de que las personas puedan utilizar en tiempo de frío o tiempo de calor para usarlo en seco o mojado para que los niños no se no se golpeen al caer en la resbaladilla entonces esta cama inflable les ayuda a amortiguar la caída cuando caen en la piscina estos son materiales especialmente para para que se utilicen en seco y mojado porque muchos pueden decir de que a lo mejor ahorita no es tiempo de waterlight por la razón de que hay frío y pues los niños no es conveniente que estén mojándose con estos tiempos tan helados y si hay razón entonces por esa razón aplicamos estos materiales que se pueden utilizar en seco entonces no necesariamente tiene que hacerse en tiempo de de calor para usarlos con agua sino que también se puede hacer en seco ahí está la resbaladilla es una resbaladilla bastante grande gruesa y este es el motor aquí vamos para la parte de atrás a enseñarles el motor tenemos motores de un caballo de fuerza de caballo y medio y de dos caballos dependiendo la posición en la que quieran usarlo hay una manga para poner el motor a ese lado y hay otra manga a este lado en esta ocasión cerramos esta manga para poder introducir el aire del motor de aquel lado y miren esa es la altura esta es una casa de dos niveles y casi llega al techo de la casa vean nuestro venadito navideño y en promoción navideña lo que estamos haciendo es que tenemos el especial sin fecha tenemos todos los días del mes de diciembre el especial vean vean la altura oye ese ruido porque tenemos aquí un drone estamos haciendo un video promocional este es el drone del Gran Brinca cuando ustedes ven de que tenemos tomas aéreas se preguntarán lo hicieron con helicóptero jajaja o no lo hicimos con este drone está la cámara y allá está nuestro operador del drone un saludo los Brinca amigos pues es así como les estamos mostrando este modelo todos estos modelos los pueden encontrar en nuestra página web en el triple www.elgranbrinca.com o si no pueden llamarnos al 602-904-1127 o si quieren información en inglés también pregunten cuando llamen para que la operadora o el operador que les conteste pidan hablar inglés con gusto les atenderemos en el idioma de su preferencia también tenemos la website en inglés thebigjumper.com a todos los waterline a todos los inflables siempre les ponemos este warning si usted lo quiere para negocio ahí está la información de lo que usted le enseña a la persona que le rentó y ellos ya saben lo que no deben de hacer dentro del Brinca Brinca y aquí está nuestra website nuestra información en granbrinca.com producto hecho en los Estados Unidos y aquí pues tiene el modelo que es la fecha en que se compre y toda la información para su garantía el motor pues ya saben amigos si quieren comprar o rentar para iniciar su propio negocio con gusto les atenderemos aquí en el Gran Brinca solo llámenos al 602 904 1127 muchas personas están empezando su propio negocio miren a qué altura está en bajito muchas personas están iniciando su propio negocio para independizarse y no depender de un cheque en estos tiempos tan difíciles lo bonito de todo esto es que contribuye para que las personas puedan estar cómodamente en sus casas en el confinamiento en cuarentena en familia porque muchas veces los niños se aburren dejan de distraerse con aparatos electrónicos con televisión y jugando entre sí porque en realidad estar en confinamiento es importante para la salud pero también es un es una situación bastante aburrida y por esa razón muchas personas lo que hacen es rentar los brinca-brincas o water slides por semana y ese es un buen negocio si alguien quiere iniciar su propio negocio para rentar este tipo de entretenimiento para las para las familias créanme que les va a ir muy bien gracias a Dios hemos visto muchas personas que inician desde desde cero y gracias a Dios están estables ya no tienen que preocuparse de ir a trabajar por un cheque y ir a arriesgar su vida afuera pues todo es un riesgo y también para rentar también se arriesga pero es algo que uno puede controlar de una perspectiva más más cómoda y segura y es así como estamos aquí en el Gran Brinca el Gran Brinca te vende productos para fiestas para rentar compras y rentas en general vendemos y rentamos mesas sillas mesas redondas mesas rectangulares de diferentes tamaños sillas con garantía de cuatro años todos nuestros inflables también tienen garantía hasta de cuatro años y pueden comunicarse con nosotros al 602-904-1127 o visitar nuestra página web en el www.elgranbrinca.com o en inglés thebigjumper.com estas son nuestras camisas promocionales thebigjumper.com 602-904-1127 pues este es el producto que nosotros garantizamos hasta por cuatro años en todos los inflables se lleva su garantía por escrito llámenos para más información si quieren comprar o quieren rentar quieren iniciar su propio negocio o simplemente lo quieren utilizar para uso personal en el www.elgranbrinca.com en el 602-904-1127 y les atendemos con mucho gusto no tenemos días feriados atendemos de domingo a domingo de lunes a viernes sábado y domingo el día de su preferencia aquí nosotros les atendemos con mucho gusto para darles información tenemos un catálogo de 45 páginas dentro de nuestra website en donde ahí puede encontrar todos los productos que distribuimos todos los productos que fabricamos sus garantías toda la información y si quieren una información más completa concreta más personalizada porque pues cada quien puede hacer de su un plan de negocio y nosotros le damos información asesoría como iniciar su propio negocio completamente gratis para que se pueda adaptar a sus necesidades o a sus proyectos de negocio así de que gracias por ver este video compártanlo hagan comentarios llámenos y con mucho gusto les vamos a atender elgranbrinca.com es nuestra website thebigjumper.com en inglés y pueden llamarnos al 602-904-1127 Dios les bendiga les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los integrantes los que estamos componiendo esta compañía que estamos integrados a esta compañía elgranbrinca.com todos sus brincamigos les deseamos una feliz navidad y un próspero año 2021 esperamos de que este año sea mejor que el 2020 porque este 2020 fue bastante difícil a nivel mundial y les deseamos todas las bendiciones del mundo si quieren iniciar su propio negocio ya saben pueden iniciarlo con party supplies aquí en elgranbrinca.com los esperamos esperamos su llamada sus comentarios y que visiten nuestra página web Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!